Hola, soy Clara Antonio, soy coordinadora de Global Shapers Rosario, que es una organización formada por jóvenes y emprendedores con compromiso social. Durante la Semana del Emprendedor vamos a llevar adelante dos workshops, uno coordinado por el equipo de Punto E, que es uno de nuestros proyectos, un punto de encuentro entre organizaciones sociales, y otro que es un workshop vinculado a una aceleradora social de impacto para organizaciones sociales. Te esperamos en la Semana del Emprendedor.